Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos, al resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras de suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la voz De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y las hallo labialabia en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gusto Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Que con mis piedras hacen ella y su pared Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Oh, 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 oh Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer